...de Expo Center desde el CCCT y estamos con una super emprendedora ella es Mercedes Sepúlveda y ella conjuntamente con su familia ha realizado un emprendimiento familiar que se llama Espacio Vivo quiero decirles por todos los amigos que están aquí en la exposición que visiten este interesante stand están muy bellos, muy bien diseñados y tienes arquitectos, arquitectas Buenas tardes una de las ondades de nuestra marca es que nosotros brindamos todo lo que es el acompañamiento y el diseño de los espacios apoyados en arquitectos que son los especialistas realmente en ver cuáles son los espacios, cuáles son los estilos cuál es el gusto y la necesidad del cliente para adaptar nuestros productos, nuestras marcas a eso es la necesidad cuéntanos cómo surgió Espacio Vivo y veo aquí en su catálogo que están en todo el país cuéntanos cómo surgió cómo fueron juntando se pusieron en todo el medio comunidades de negocio a lo largo de todo el país cómo fue ese proceso por qué hicieron este emprendimiento familiar y después seguiremos preguntando vamos a comenzar por ahí básicamente hace casi 10 años hubo una oportunidad de una oportunidad que hubo una gran fortaleza que era el mercado de doctrina que se llamaba que se llamaba Cheser y después la oportunidad de hacer una marca que me presentó un ejemplo de Cheser para Venezuela que se llama Cheser es una marca italiana de excelente calidad y un poco a poco desde hace un placer de salud que comenzó a representarla en Venezuela y un hombre de la diapia aquí en Venezuela mi madre es de Marina y comenzó una oficina súper pequeña y así fue creciendo yo creciendo yo tengo clientes hoy en día tenemos siete clientes de Espacio Vivo internacionales para la ciudad del país y aliados comerciales yo creo que estás en Acaribu Parina Parquicineso Lechería Marcaio Valencia y por supuesto Caracas en Valencia en dos lugares y Caracas y la Corona Toda está muy bien me parece interesante sobre todo porque este es un programa dedicado a los emprendedores y las conductas exitosas hay que modelarlas mucha gente se queja mucha gente a una persona aprovecha las oportunidades hay una necesidad todo el mundo ahora quiere cocinas bellas ahora dime algo ¿cómo has hecho con la competencia? porque hay muchísima competencia y veo que ustedes han tenido un crecimiento interesante por supuesto saco la cuenta de esa ecuación y concluyo que deben tener excelente calidad para crecer de esta manera esa es una de las principales bondades de nuestra marca es la calidad es el precio y sobre todo la atención personalizada y como te dije especial o sea especializada de arquitectos que te diseñen tu cocina nuestro personal yo soy publicista y yo puedo tener un gusto como quiero mi cocina pero yo no soy la especialista yo pongo mi gusto y mi necesidad en manos de arquitectos que son los especialistas para manejar las áreas en la formación por eso es que nuestro personal de diseño todos nuestros clientes están en manos de arquitectos ¿qué haces con esos clientes que por ejemplo que son como yo fastidiosos que piden cosas locas en la cocina ¿qué pasa? que de repente yo digo yo quiero en la cocina tener un espejo en el techo cosas que no van es una locura porque tratamos de cambiar tu gusto o sea modelar tu gusto pero si tratamos de satisfacer dentro de lo que sea funcional tus necesidades y tus gustos porque no se trata de que yo me ponga cuál es el diseño que la gente me ponga cuál es el diseño que tiene que tener tu cocina es simplemente van a mirar como que igual es lo que tú quieres también porque es esto como que te paras todos los días y vas a tu cocina a hacer el fin de la fe miren que en el stand de espacio vivo que les invito a todas las personas que están en este momento en la exposición de revestimiento cocina baño y decoración en el CST les recomiendo visitar el stand de espacio vivo en una cocina muy bella realmente estuve ahí en la cocina y me sentí no me sentí como en mi casa porque la de mi casa no es tan bella pero no me sentí como en mi casa me sentí como en una cocina del futuro pero puede ser tan bella como esa claro tendremos que hacer negocios pero claro lo interesante de la cocina que visité es que me pareció espacioso me pareció una solución interesante lo del mesón ahí está la cocina y me pareció ingenioso realmente es un lugar de reunión además de una cocina porque a veces la gente como castiga algunas personas nos mandan a la cocina ahí realmente es un gusto estar en una cocina de espacio vivo ya regresamos vamos a continuar conversando con Mercedes Sepúlveda que es directiva de espacio vivo ya regresamos aquí en Gerencia para Todos